Sergio Montes Vázquez me hace la siguiente pregunta. A propósito del 2 de octubre en México, ¿qué sabes del caso de Regina Toysher? Regina Toysher Kruger, para más exactitud, y de ese señor Velasco Piña que escribió unos libros basados en esta chica. Es un caso verdaderamente aterrador al que yo le dediqué espacio en mi viejo blogger Retorno a los Charlatanes. Entonces voy a contar un poco lo que pasó. Regina Toysher Kruger era una chica obviamente de origen alemán, que en 1968 había sido elegida como una de las edecanes de los Juegos Olímpicos. Las edecanes de los Juegos Olímpicos eran muy importantes, son las que llevan y traen a los deportistas, sirven de enlace, siempre son gente que habla varios idiomas, etc. Entonces ella iba a estar trabajando desde la llegada de los deportistas y en las áreas que se le asignaran hasta el fin de los Juegos Olímpicos. Las chicas además traían un vestido muy interesante con el logotipo del México 68, diseñado por alguien muy famoso cuyo nombre no recuerdo. Pero Regina también tenía preocupaciones de carácter social y se integró en el movimiento del 68 del que hablé ya un poco la semana pasada. Así que el 2 de octubre, cuando se produce la matanza que da fin al movimiento estudiantil del 68 por la imbecilidad profunda de un gobierno que desprecia a su pueblo y que no tuvo nada que ver con la intervención soviética, todavía hay gente que en los comentarios me ha dicho pero si los soviéticos metieron dinero y armaron a la gente, es cierto, nadie estaba armado. Claro que había mucho miedo, el gobierno tenía mucho miedo que la Unión Soviética estuviera metiendo basa, pero la Unión Soviética nunca fue dirigida por tontos, puede ser dirigida por gente muy malvada, por tontos no. Y meterse en un lío con México implicaba desechar a los diplomáticos soviéticos, que no se permitiera que entraran soviéticos a México y por lo tanto que no podían entrar los espías tan fácilmente como entraban a Estados Unidos a través de la frontera México-Estados Unidos que es más porosa que una esponja. Bueno, entonces no, los soviéticos no metieron mano, los cubanos no metieron mano. Pero finalmente el 2 de octubre hubo una matanza que decíamos la vez pasada, que decíamos en el vídeo, que hubo 44, más o menos 44 muertos, probablemente más porque además, por ejemplo, el nombre de Regina no está. En la estela que se erigió después de que la Comisión de la Verdad buscó los nombres de cuántas personas murieron en realidad. Una de las personas asesinadas a tiros por el ejército el 2 de octubre fue Regina Toysher. Y en ese momento apareció un sujeto que es de lo más despreciable, deleznable, gusanil, baboso del universo, que es Antonio Velasco Piña, que primero con un seudónimo de Tlacaelel, que fue una evidencia gris del mundo de los mexicas, y luego ya con su nombre, publicó un libro en el cual se inventaba una serie de mentiras sobre Regina. Decía que Regina había sido llevada al Tibet cuando era muy pequeña y había sido iniciada como una gran sacerdotisa, budista, y ahí metías al Dalai Lama y metías a todo Dios. Y los lamas tenían relación con los aztecas, y entre sus afirmaciones, de que había sido descubierta por un lama y había sido llevada a iniciarse en el Tibet, decía este miserable, no sé si viva todavía, ojalá, y si vive, esté sufriendo. De veras, no, o sea, hay veces que uno no debería decir estas cosas, pero las piensa. Dijo que era la reencarnación de una diosa y su muerte había sido una especie de sacrificio para iniciar la nueva era de México, de la cual él era, por supuesto, el profeta y el que vendía los billetes de entrada. Y empezó a generar un movimiento de creyentes y adeptos a su alrededor, que creían que Regina era una diosa lamaísta, tibetano, alemano-mexicana, y que su muerte tenía un significado esotérico profundo. La familia de Regina sufrió lo indecible en esto, y ojalá no me estén oyendo, ojalá ya hayan podido pasar, sobre todo sus hermanos, pasar página. Intentaron detener a este farsante. Elena Poniatowska, la periodista que ahora está muy cerca del gobierno mexicano, a quien yo le respeto muchísimo, pese al error que implica estar ahora con el gobierno mexicano, fue, ayudó a los padres de Regina a tratar de desenmascarar a Antonio Velasco Piña. Llegaron en alguna ocasión la familia con Elena a una de las conferencias que daba cobrando este desgraciado para increparlo con un valor enorme, porque enfrentar a un gurú de una secta ante sus seguidores requiere un enorme valor, porque te pueden dar una paliza, es muy razonable. Y Velasco Piña decía que bueno, pero si eso solo era una novela. O sea, por un lado tenía la secta que afirmaba que toda la novela era real, y por otro lado se defendía que era una novela. Pero pasó algo más aterrador, y aquí entra gente que yo conozco además, un personaje peculiar, a un familiar de él lo conozco, Antonio Calvo, que es creyente en barbaridades esotéricas, lector del libro de Velasco Piña, hizo un musical, un musical sobre Regina. Y tiene allí un montón de gente creyendo cosas esotéricas rarísimas, en cenáculos aislados y clandestinos muy raros. Había gente como Rebeca Moreno Lara Barragán, que decía que un ermitaño del volcán de Tacanán, en Chapos le había dicho que tenía que acercarse a Velasco Piña, y ahí va el tarado este de Antonio Calvo a hablar con Velasco Piña, y hace el musical de Regina. Es terrible que se deprede así a una persona. Y esta gente fue la que luego le hizo la música y apoyó a Vicente Fox, y que incluso tuvieron la desvergüenza de decir que estaban haciendo música mágica para garantizar que ganara Fox, y como Fox ganó, Fox los llenó de dinero. Y entraron en el rollo de los mayas galácticos, que tuvieron mucho que ver con el gobierno de Vicente Fox, a través de Santiago Pando, uno de los principales asesores de propaganda de Fox. Es decir, todo este inmundo ataque a una persona inocente, utilizar a una persona víctima de más de uno de los grandes crímenes de México, resultó de una desvergüenza enorme, pero además resultó negocio para un montón de gente, para Velasco Piña, para Antonio Calvo, para Asluqui, el otro que escribió el guión, para el asesor este del observador de Vicente Fox, Santiago Pando, para la señora esta que se hacía llamar también Cadoma Sin Ya, y que hacía adivinaciones y demás. Brujos que ganaron dinero del gobierno mexicano, como antes ya lo habían hecho con los Salinas algunos otros. Es terrible, es absolutamente aterrador lo que se llegó a hacer con esta pobre mujer, con esta pobre chica, que fue una, una, una más, de quienes murieron. Entonces esa es la historia, la conozco, si alguien sabe dónde está Velasco Piña, que me diga, ojalá esté, de veras, es que es tan, tan deleznable, tan bajuno, que a la gente normal se nos hace difícil de creer, aunque no es más que un estafador como hay tantos. ¡Gracias!